Pero un sin vida Si, si, venga Que dije Que dije Headshots 2900, kill 3100 Osea No puedes estar tan puto enfermo, colega, de verdad Que tienes 3 mas Guardar esto para la posibilidad Es el que nos va a matar No sé para ello El juego este de migra te ha quedado 2 meses Quillo, de verdad te has hecho 3100 Jajaja Trey esta siendo generoso Nah, Medellin, yo creo que la ha hecho otra vez Hombre, si lo hacen bien, la verdad es que es muy divertido Tio, vamos a sentir muchas cositas que tú dices yo Me divierte jugar Escuchame, a por esto no las he 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 Mira mira que se separan, se separan A por esto, a por este ochueve Vaaa Tomas jajaja jajaja ejajaja Jajajajajaja jajajajaja Me habéis dejado vendido, cabrones. Os habéis puesto a lutear, hijo de puta. ¿Qué pasa, tío? Hostia, tío. Toma. Ayúdame, Miguel, que ya no hay más de aquí, perro. Hostia, tío, qué puto. Soy el que lleve a puñetazos. Hostia, qué absoluto bueno, tío. Y yo, pero si esto es mejor que disparar, ¿eh? Tiene que estar flipando, tío, la puta squad. Yo soy el que el líder de puñetazo, tío. ¿La puta squad tiene que estar diciendo yo, en serio? Nos acabamos de reventar un puñetazo. Nos hemos matado tres puñetazos, ¿verdad? En un juego de disparaje. ¿Quieres que te diga? Hostia, tío. La de la jaboga, ¿ves? Y se está matando. Hostia, tío, es bueno. Hostia, tío. No te has enterado que se arma, ¿no, Miguel? Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, Miguel, no tendrás ningún botiquín. Hostia, tío. No, pero tenéis una lifeflame, ¿sabes? Sí. Hostia, tío. 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 A puñetazo, a puñetazo, eh. Que yo estoy sin vida. Hostia, voy a oscarte también, ¿sabes? ¿A dónde vas, cabrón? Vente para acá. Que estoy sin vida. No, no, no. Digo dos frags. Se va para acá. Yo que sé, me he quedado a ir peleando, tío. Vente, vente, ya puedo tirar esto. Vení, se va para acá con el calor. Ahora te voy a pedir una granada que no pase falta. Lo del aislaine... Recurad. Qué puta, qué puta. Me meto 15, eh. Cubre, Miguel, cubre. No hay momento de 15. Vení. Uy. Es que... no tenía vida, pena, cabrón. Ya, peronza. Nada, sí, iba a morir de la forma, da igual. Ya, en verdad, sí. Vamos a hacer lo de los puñetazos otra vez, por favor. Vamos a hacer otra vez, por favor, tío. Pues puto bueno. El Mota se queja y ha sido kill leader por a puñetazos, ¿sabes? Yo he escupido por todo el de Claudio, de la puta risa. Coge ese de usted, por favor. Hostia, es verdad. I coge estas decenas, en la parte below. Soy mon инós. Ellíedor. Toda su click.